¿Sabías cómo lograron crear la primera grabación de sonido? En este video te lo contaremos. Estoy seguro que todos alguna vez hemos disfrutado de una buena canción. O hemos escuchado un buen audiolibro. Pero ¿cómo es que alguien pudo tomar un sonido y guardarlo para después reproducirlo cuando se quisiera? Bienvenidos. En este video te mostraremos cómo se inventó la grabación y cuál fue su evolución hasta el día de hoy. En 1857, el francés Leon Scott patentó el fonotógrafo, que si bien no era capaz de reproducir lo que registraba, este artefacto es conocido como el primero en registrar sonidos en un medio visible. Se sabe que en 1860 se realizó la primera grabación de la que se tenga noticias. Pero fue Thomas Edison quien inició todo con el invento del fonógrafo en el año de 1877. Hoy en día es posible que nos cueste entender lo complejo que habrá sido en esa época explicar el funcionamiento de su descubrimiento. Para ese entonces fue un gran hallazgo que lo convirtió en una celebridad mundial. El fonógrafo, este dispositivo fue inventado por Edison en 1877 y patentado ese mismo año, el fonógrafo utilizó un sistema de grabación mecánica analógica en el cual las ondas sonoras eran transformadas en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico. El fonógrafo requería de un cilindro de acera o una placa de metal para grabar el sonido. El estilete del fonógrafo grababa las vibraciones mecánicas en la superficie del cilindro o placa. Además, la aguja se movía a lo largo del surco grabado en el cilindro o placa y las vibraciones mecánicas se transformaban nuevamente en ondas sonoras. Pero increíblemente, Edison nunca imaginó que el uso principal que se le iba a dar a su invento sería el de grabar y reproducir música. La grabación del sonido ha evolucionado a lo largo de la historia impulsada por la invención y la introducción comercial de nuevas tecnologías. Podemos dividir la historia de la grabación del sonido en cuatro periodos principales. Era acústica o mecánica En esta era, el sonido se grababa en cilindros o discos de cera. La grabación se realizaba mediante un embudo que recogía el sonido y lo transmitía a una aguja que grababa el sonido en un cilindro o disco. Era eléctrica En esta era, se introdujo la electricidad en la grabación de sonido. El sonido se grababa en discos de vinilo o cintas magnéticas. La calidad del sonido mejoró significativamente a comparación de la era acústica. Era magnética En esta era, se desarrollaron las cintas magnéticas. La grabación se realizaba en una cinta recubierta de óxido de hierro. La cinta se movía a través de un cabezal de grabación que magnetizaba la cinta para grabar el sonido. Era digital En esta era, se introdujo la grabación de sonido digital. El sonido se graba en formato digital en lugar de analógico. La grabación digital permite una mayor calidad de sonido y una mayor capacidad de almacenamiento. En resumen, la grabación de sonido es una parte importante de la era digital, ya que ha permitido una mayor calidad de sonido y ha abierto nuevas posibilidades creativas para los artistas y diferentes tipos de aplicativos digitales que permiten comunicarnos en todo el mundo. La tecnología de cintas magnéticas abrió las puertas a toda una nueva generación de artistas y junto a ellos, un nuevo linaje de técnicos, ingenieros...